Música 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 La posibilidad de contar con 110 plazas más, con lo cual nos ponemos ya en una situación de oferta de plazas en nuestra región a cargo de instituciones públicas o instituciones privadas que superan la tasa de tres plazas por 100 personas mayores de 65. No todo lo contrario, son soportes para que las personas mayores tengan lugares de convivencia, lugares de relación con el mundo, con el entorno. Señor Presidente de la Junta, señora Directora Regional, señores alcaldes y concejales, señores y señores. Me va a permitir que empiece con una frase que solo pretende ser la síntesis de todo lo que voy a decir a continuación. No pretende ser otra cosa. Y dice, cada concejo o pueblo, de la misma forma que cada colectivo humano, ya sea cultural, deportivo, social o incluso laboral, en el espacio o ámbito sociocultural en que estamos inmersos aquí y ahora, cada pueblo, digo, tiene lo que merece. Y para conseguir merecimientos hay que luchar en fuerte competencia con otros pueblos o colectivos que legítimamente aspiran también a estructuras en cada uno de los actos organizados expresamente para recaudar fondos para unas presidentes de los ciudadanos. ¡Qué utopía! Decir lo mismo de los miles de ciudadanos que realizaron su acuerdo. Señores y señores, yo creo que las interacciones anteriores del consejero de Sanidad, del alcalde, resumen las líneas más importantes de lo que había que decir en el aspecto de la política social, en el aspecto de la cooperación entre las administraciones y, sobre todo, lo que es una política decidida en función del pleno de anciano, tanto desde los ámbitos nacionales como desde los ámbitos nacionales, lo cual tiene una gran responsabilidad, como es lógico, porque arquitecto, desde aquí quiero presentar, como también la puesta decidida en política social, no ya de mi gobierno, que de alguna manera nos toca la parte más bonita que es inaugurarlo, sino de gobiernos anteriores, de don Pedro de Silva, como se decía, de don Pedro de Rodrigo de Tigil, que con decisiones concretas impulsaron y hicieron posible la obra y la hicieron en ese sentido de que fuera efectivamente una obra directa. Hoy la obra terminada, como lo hemos visto aquí, las instalaciones que hemos visto en las habitaciones, el número de espacios comunes, encuentros, el millón de las elaboraciones que hacemos en este concreto de hoy, que nadie puede decir que se hayan discutido aspectos urbanísticos, estamos ante un edificio de baja altura, que se hayan también obviado aspectos estéticos, pero que el edificio ofrece una gran dignidad, y que además desde el punto de vista estético no puede haber más que elogios para la terminación del mismo y para la puesta que se implica. Y esto es bueno decirlo porque nos hemos hablado con unas públicas no hace tantos años donde demandábamos estos aspectos fundamentalmente. Y bueno es que hoy hagamos una puesta en piedra en este sentido, para que no nos echen falta, no nos echen de alguna manera en nuestro debe de generaciones futuras en no haber hecho puesta de este tipo como aquí se demuestra que se podía hacer. Le he después un magnífico ejemplo de colaboración entre administraciones públicas. No es extraño que estemos aquí representantes de las seis administraciones, de la municipal, de la autonómica y de la administración central presentes hoy aquí, y además también estamos hablando de iniciativas para los ancianos de este consejo y de la comarca, como recordaba el alcalde. Yo hago votos porque este tipo de colaboración continúe con el Ayuntamiento de Grado, lo que sé que va a ser así, con otros ayuntamientos de Asturias y con la administración central, por lo que me corresponde desde la autonomía, porque eso redundará en obras como las que vemos hoy aquí, en programas sanitarios, en programas de acción social, que sin ninguna duda van a repercutir positivamente. Gracias. 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 ¿Me cogeste las cintas o? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.